Hola a todos, en los vídeos anteriores dedicados al LM317 como regulador de tensión veíamos la configuración básica del mismo utilizado con una batería, por lo tanto solamente necesitábamos el LM317, su resistencia de protección entre el terminal de ajuste y el terminal de salida, la resistencia de 220 ohmios, un espacio, veíamos el potenciómetro, el cable de entrada y el cable de salida y el cable negativo, no veíamos ningún elemento más. Esto era porque lo estábamos alimentando con una batería ya sea de 24 de 12 voltios, por lo tanto íbamos a poder regular una tensión por debajo de esos 12 o 24. Pues bien, vamos a ver ahora la configuración básica que sería de una fuente de alimentación, es decir, con un transformador, en este caso voy a utilizar un transformador de un foco halógeno, por lo tanto es un transformador de 11,5-12 voltios y ya cuando necesitamos el transformador, cuando vamos a hacer una fuente normal, necesitamos una serie de elementos adicionales, como son el puente de diodos, el condensador de filtraje, justo después del puente de diodos y el condensador o los condensadores de salida de regulación, una vez regulada la tensión, para que nos fijen esa tensión de salida, para que cualquier posible pico de voltaje, o sea cualquier posible oscilación que podamos tener, nos quede totalmente filtrada. Pues bien, vamos a conectar y veremos la misma. Primero de todo, os he hablado del puente rectificador. Puente rectificador podéis tener de diferentes modelos, todo depende de la intensidad de salida que tenga nuestro transformador y de la intensidad que pueda suministrar la fuente. Si tenemos un transformador que solamente va a dar 4 amperios, es tontería por ejemplo montar un puente rectificador de los que aguantan 25-50 amperios, o estos que aguantan 15-25. Lo dicho, sería lo adecuado utilizar diodos en forma de puente de diodos, o si tenemos una fuente de alimentación muy pequeñita, utilizar el típico puente de tipo pastilla, ya sea este o este otro que tengo montado. Estos aguantan pocos amperios. La duda, ¿cuánto aguanta cada puente de diodos? Esto tenéis que mirarlo en el datasheet, en las características técnicas de los puentes. Ponéis la nomenclatura del puente, el nombre que lleva en internet, en Google, y os aparecerán las hojas de características de cada componente. Las hojas que editan los fabricantes con las características técnicas. Y ahí ya podéis ver cuánto aguanta cada puente. Pues bien, dicha esta pequeña salvedad, pues nada, vamos a conectar. Veréis también que tengo un elemento adicional, que no lo he comentado, y es el disipador de calor. A ver si consigo enchufar uno y el otro. Ahí le tenemos. El transformador lo tengo desconectado, que sería la pregunta del millón. ¿Cómo conecto? ¿Con el transformador conectado o desconectado? Está desconectado en estos momentos. No lo tengo alimentado. Tal como veis, su toma de enchufe está suelta. Pues bien, vemos otro elemento aquí, que es el disipador de calor. El LM317 tiene colocado un disipador de aluminio. No sirve cualquier metal que sea disipador. Lo ideal es el aluminio, porque pesa poco y absorbe bastante bien la temperatura. Tal como os comentaba en los vídeos anteriores, la chapa del LM317, la chapa trasera de apoyo, es el mismo terminal que el terminal de salida. Por lo tanto, el mismo voltaje que tengamos aquí, lo vamos a tener en el disipador de aluminio. Por eso, en casos como este, que el disipador está al aire, no está apoyado a ninguna masa metálica, no está apoyado a la carcasa metálica del aparato, puede estar directamente el LM con un tornillo y el aluminio. En caso de que tengamos que apoyar el disipador de calor en la carcasa del aparato, tenemos que aislarlo. No puede estar el mismo comunicado eléctricamente con la masa metálica del aparato. Esto ya os lo he comentado en otros vídeos anteriores. Y luego, otra consulta, ¿qué tipo de disipador coloco? Pues cualquier cosa os sirve. Por ejemplo, este de Uset hace ya bastante tiempo, para otra utilidad. Es sencillamente un trozo de chapa de aluminio, ya que la chapa iba a ir apoyada sobre una superficie que podía hacer contacto, la Islet, le puse cinta aislante, tal como veis. Pues bien, esta es solamente una idea. Y disipadores de aluminio, disipadores de calor, hay muchísimos en el mercado. Podemos encontrar infinidad. Ya tenemos que mirar a ver qué es lo que podemos recuperar de aparatos viejos o lo que podemos encontrar en el mercado. Pero bien, ya no me enrollo más con este tema. Conectamos para ver cómo funciona nuestro circuito. Ponemos el polímetro en la escala de voltios, la escala de 20, fondo de escala, no tenemos tensión de salida. Alimentamos y tenemos la salida regulada de 16,6 voltios. En este caso, cuando a una fuente o un transformador, ya sea de 11, 12 voltios, le aplicamos una rectificación con el puente de diodos y a su vez los condensadores de filtraje, para evitar el rizado de salida, esa tensión alterna de 12 voltios nos aumenta ligeramente, tal como estáis viendo. Por lo tanto, una fuente con un trafo de 12, podemos sacar en este caso unos 16,6, 16 voltios aproximadamente. Esta tensión la podemos regular, la podemos bajar, y la dejaríamos, por ejemplo, en los 12 que necesitásemos. Un poquito más, ahí casi ya tenemos, ahí, ya está ahí, básicamente, los 12,1 voltios, 12, algo. Con la varilla sin botón es bastante complicado y con una mano y al aire el poder ajustar el tema. Pues lo dicho, tenemos la salida de nuestro transformador, que saca tensión alterna. Llega al puente rectificador. El puente rectificador tiene las dos entradas de alterna, en este caso en el centro, y tiene la salida positiva pulsante por la parte superior y la negativa por la parte inferior. A la salida, al ser pulsante, para evitar ese rizado, esos pulsos, convertirlos en tensión continua, le he colocado un condensador. Pregunta que a veces me hacéis, ¿de cuánto tiene que ser el condensador? No importa que sea un valor crítico. Lo ideal para colocar en la parte anterior al regulador de tensión es más o menos 1.000 microfaradios. En este caso he colocado 2.200. Lo dicho, no es crítico. Entre 1.000, 2.200, 3.300, os puede valer perfectamente. Tenemos la entrada de nuestro regulador de tensión, el M317, la resistencia de apoyo de ajuste, la resistencia de protección, el potenciómetro de ajuste, que ya lo habéis visto en los vídeos anteriores, la salida, y a la salida tenemos un condensador. Lo normal es que el condensador que coloquemos a la salida sea de un valor superior al que hemos colocado en la entrada. Se puede colocar igual o superior. Un valor inferior también nos puede servir, pero bueno, lo suyo es un valor superior. Y ojo, el voltaje de los condensadores siempre tiene que ser superior al voltaje que tendremos a la salida del puente rectificador. Si tenemos un transformador de 12, sabemos que va a sacar unos 16 voltios aproximadamente en pulsos, pues por lo tanto el condensador lo suyo es que sea de 35 o 50 voltios para poder aguantar perfectamente esos pulsos, tanto aquí como en la parte de salida. Si podemos regular hasta 16 voltios, pues igualmente necesitamos un condensador de 25 voltios como mínimo a la salida, para que se quede por debajo de esos 16 que vamos a sacar. Según veáis los esquemas, veréis que no en muchas fuentes, la que tengo desrealizada por ejemplo, también llevan un condensador de 100 K, más 100 nanofaradios en la parte de la entrada, para evitar posibles oscilaciones de la tensión de salida. Y en algún esquema más, pues vemos que entre el terminal de ajuste y el terminal de salida colocan otro condensador también de pequeño valor, de 100 K aproximadamente. Pero bueno, yo en las fuentes que he hecho, generalmente este condensador de salida, no suelo colocarlo. Y si no tuviéramos el condensador de un valor elevado, que tuviéramos valores pequeños, tipo 470 como sería este, podemos colocar varios condensadores en paralelo a la salida, a fin de que la capacidad, lo dicho antes, sea entre unos 2200, 3300, 4700 aproximadamente. Más de 4700, el problema que tendremos es que se ralentizará a la hora de ajustar la tensión. Subirá o bajará muy lentamente, por lo tanto, más de 4700 microfaradios no os aconsejo. Tal como veis, la fuente es muy sencilla, todo esto se puede cablear sin ningún problema, tenéis montones de esquemas en internet. Para la parte primera, lo visteis, que era muy sencillo, los dos o tres componentes que llevaba, y ahora lo único que he añadido es el puente de diodos, el transformador, el disipador de calor, que esto no lo cuenta en sí para el esquema, y los dos condensadores para evitar el rizado, para convertir en corriente continua pura, los pulsos de salida del puente rectificador. Bueno, pues nada, espero que le perdáis el miedo a las fuentes de alimentación con LM317, que las entendáis un poquito más, que veáis que en sí son pocos componentes, y únicamente hay que seguir el esquema y cablear punto a punto tal como indica el esquema. Y sobre todo, ojo con el patillaje del LM317. Hay que fijarse muy bien cuál es la entrada, cuál es la salida, que es el central, y cuál es el de ajuste, que es el de la izquierda. Espero que os haya gustado esta serie. Saludos para todos.